No me gustó nada porque mi sensibilidad de ser humano no me permitía poder hacer mi trabajo completamente. Llegaba a tal grado que las personas me decían, oye Toquito, pues échame la mano y ya no sea mi trabajo como debe de ser, en este caso infraccionar, que era mi trabajo infraccionar. O sea, yo quiero que todos sean como yo, amables con la gente, que les den la oportunidad. Si una persona se pasa un alto, pues hay que ver primero por qué, oiga, pues qué problema trae, o qué le acontece, o dígame. Hay personas que traen problemas de muchas cosas y a lo mejor platicar con unos se desahogan y ya evito uno que se diera un mal golpe por ahí. Eso fue lo que yo aprendí también, que hay que saber escuchar a las personas y después tratar de ayudarles, más no hacer el problema más grande. Entonces, si nosotros como padres de familia enseñamos a nuestros niños a caminar por la banqueta, vamos a poder tener la confianza de mandarlos a la escuela sin ningún percance y sabemos que van a llegar sanos y sanos. No tenemos que andar yendo todo el tiempo por ellos de la manita, el niño tiene que ser libre. Los padres que vivimos de esto no agredimos a la gente, no los agredimos, nunca los vamos a agredir, mucho menos los vamos a andar espantando o nos vamos a prestar para una situación de esas. Ya me voy, ya me voy, me voy con la frente en alto por la puerta grande.